que tiene la única certificación en la licenciatura de medicina y de nueva cuenta saludo con aprecio a Gaby Martínez que es la coordinadora adjunta de la licenciatura en médico, cirujano y partero del CEST ya eres cliente Gaby, buenos días si, eso veo que ya soy cliente frecuente pero está bien, con mucho gusto estamos aquí contigo gracias Gaby, cuéntanos, arrancamos ya clases de manera virtual ahí en el CEST si, ya iniciamos clases el 17 de agosto con el noveno semestre y el 24 de agosto con el resto de los semestres, desde primero hasta séptimo semestre estamos trabajando en línea sabes que pues esto no es muy fácil aunque este tipo de educación no se ha llevado a cabo recientemente ya es algo que tiene muchos años y que muchas universidades lo están empleando lo están usando, sin embargo pues para nosotros sí es nuevo pero todos los docentes se prepararon en estas vacaciones que tuvieron siguen incluso en capacitaciones y preparándose porque bueno, pues no es nada fácil, ¿no? estar a otro lado de una pantalla sin embargo, bueno, pues estamos tratando de pues explotar todo lo que los docentes saben y pueden hacer y también tenemos una gran ventaja, ¿no? que los alumnos ahora son nativos digitales prácticamente entonces eso facilita muchas cosas no estamos en la posición de pues otras escuelas que educan o que están formando a niños de primaria, de kinder que la situación es aún más complicada para ellos nosotros tenemos adultos, adultos mayores, adolescentes que bueno, pues ya tienen otro tipo de formación y que eso también facilita muchas cosas te presumo también que tenemos una plataforma ya propia de la institución la estamos estrenando entonces esto facilita todavía más las cosas y bueno, no quitamos de lado todo lo demás que se necesita que es ser un buen docente las técnicas de enseñanza, de aprendizaje que hay que estar pendientes y que son un reto todavía para nosotros tanto alumnos como para docentes pero bueno, pues aquí estamos arrancando nuestro semestre Este tema que hoy nos presume sí que presumimos también porque nos sentimos parte de la comunidad CES allá en Tepeaca ¿qué beneficios nos acarrea? Bueno, los beneficios en cuanto a los docentes es que ellos pueden preparar las actividades para generar un aprendizaje significativo en cada uno de los alumnos que están al otro lado de la pantalla y tienen la oportunidad también de estar en casa porque también ellos tienen hijos que están en clase entonces hay que estar pendientes de los hijos que están en clase también y ese es el beneficio que pueden estar con su familia pero pueden estar trabajando y estar pendientes de sus hijos y en el caso de los alumnos bueno, pues ellos tienen la oportunidad de seguirse formando no están atrasándose en un plan de estudios en un programa de estudios no se están atrasando y bueno, están desarrollando otras habilidades que el momento demanda que el momento requiere Muy bien, oye ¿cómo nos fue? creo que no nos fue tan mal de acuerdo a pues esta terrible pandemia que estamos atravesando pero me queda claro que hay confianza de padres de familia y alumnos hacia la institución y parece que el registro y la inscripción tiene buenos números cuéntame al respecto, Gaby Sí, la verdad es que nos ha ido bastante bien tenemos tres grupos normalmente abrimos cuatro tenemos tres grupos todavía tenemos algunos alumnos pendientes de la inscripción porque bueno, pues tú sabes la situación económica está muy difícil para todos sin embargo seguimos todavía esta semana recibiendo los documentos de los alumnos que faltan por inscribirse pero seguimos atendiendo llamadas dándoles pues indicaciones para su inscripción pero sí, tenemos tres grupos eso como tú bien señalas pues nos da, ¿no? un lugar, una estrellita nos coloca una estrellita porque somos una institución que a pesar de ser privada bueno, pues nos prefieren ¿no? porque estamos ofreciendo una educación de calidad ¿cómo podemos en este momento? a ver, ¿todavía me puedo inscribir, doctora? sí, todavía me puedes inscribir si tú ya hiciste tu examen de admisión y aún tienes algún detalle sobre todo por el asunto económico ¿no? no te lograste inscribir en las fechas estipuladas no pasa nada esta semana te puedes venir a inscribir todavía ¿cómo hago para inscribirme, doctora Gaby? mira, como todo es en línea lo que tenemos que hacer es marcar a la institución y esperar a que conteste la grabación y de ahí marcar la extensión 117 que es control escolar ahí te van a dar las indicaciones para que te puedas inscribir ahora, a ver en este en este universo recientemente platicaba yo con una persona de Tabasco en este universo de Puebla que es prácticamente una ciudad universitaria más de 400 universidades en Puebla ¿por qué tendría yo que ir al CEST? bueno, porque nosotros te ofrecemos que tú al egresar seas un médico estrujano y partero que estés totalmente capacitado para lo que vas a realizar como médico general para dar una atención ideal y adecuada a la comunidad pero también que labores con sentido humano entonces este perfil del egresado también te va a permitir a ti seguir con tu capacitación médica futura o sea, si tú quieres hacer una especialidad bueno, pues puedes hacer tu examen de especialidad con toda la confianza del mundo porque tú has entrevistado algunos de nuestros egresados que están haciendo especialidad entonces vas a salir de aquí totalmente capacitado para poder hacer un examen nacional de residencia médica bueno, pues seguro que vas a tener muy buen trabajo siempre siempre vas a tener trabajo no, pues eso es una verdadera garantía en este momento tan complicado que estamos viviendo el hecho de que tú me digas vente a estudiar acá y cuando salgas vas a tener chamba oye, pues yo yo no lo pensaría pero ni dos veces mi querida Gaby sí, es que sí todos nuestros egresados tienen trabajo entonces no lo digo yo no los mismos egresados hablan hablan con su experiencia de lo bien que les ha ido aquí pues me da mucho gusto hablar de nueva cuenta contigo te ruego le entregues un abrazo al doctor Roberto Céspedes que es el coordinador titular de la licenciatura en médico cirujano y partero y a ti como coordinadora adjunta te mando un abrazo seguimos en permanente comunicación y en Factor Radio difundiendo por supuesto lo que ustedes hacen por allá muchas gracias te mando saludos también un abrazo y Roberto ya te escuchó aquí está abrazo con cariño a ambos y por supuesto a la doctora Mariela que es la directora general de esa prestigiada institución universitaria gracias Gaby hasta luego gracias ahí estamos en permanente comunicación y por supuesto claro que sí difundiendo las actividades de esta importante universidad si usted todavía no ha tomado la decisión y me refiero a usted padre de familia o a usted joven alumno que quiere estudiar medicina y aquí ya le dijeron aquí me refiero a Puebla Capital ya le dijeron que pues ya no hubo de piña pues que cree en el CES de Tepeaca si hay de piña puede usted inscribirse de inmediato todavía hay posibilidades ya llegó Yuliga y el CES seguidor y el CES si en un hay Gracias por ver el video.